...me formaron en ese ser disciplinado, subordinado, y sé de eso. Formado de cinco años me dejé a obedecer y a cumplir órdenes, y a supermitar, y a exigir a muchachos. Y yo me asesoré con la persona que yo tenía que asesorarme para decirme si estaba yo erróneo, o estaba yo altero de mi interpretación a la ley, y me dijo que yo estaba aceptado en la ley. Entonces, aquí vamos a llegar a un conflicto y no quiero caer más. Si cometí un error, les pido una disculpa, pero casi estoy seguro que no la cometí. En ese sentido, si me permiten, ¿en qué afecta el hecho de cumplir con esto del camino, de informar? Lo habíamos mencionado la vez pasada, tenemos que tener ese intercambio entre él y nosotros. Yo creo que irnos a temas así de qué está dentro de la ley, qué no está dentro de la ley, no favorece el tema que estamos viviendo aquí en los caritos. Si bien es cierto, a lo mejor esa es la forma correcta, pero no es la que necesitamos ahorita, nosotros necesitamos todos los esfuerzos unidos para sacar el tema de seguridad. Y si es necesario también informar al camino, hay que hacerlo, porque nosotros decidimos en los temas en cuanto a... Bueno, en cada uno de ustedes nosotros decidimos y estamos preocupados. No es para atacar a un director, es para buscar soluciones. Eso es lo que estamos buscando. Y si vamos a esperar un travesa burocrático que llegue a la presidencia, que la presidencia nos lo mande, estamos teniendo tiempo, estamos teniendo tiempo valioso. Pero lo único que agona es que el tema de seguridad siga, porque no tenemos respuesta pronto. Entonces, yo le invito a practicar en lo personal, estoy abierto cuando guste, a que en lo que podamos nosotros apoyar, mutuamente hacerlo. Pero sin ver que es primero, si el alcalde, nosotros, porque creo que estamos ahorita, nosotros debemos darle respuesta a la sociedad y es lo que nos ayuda. Si me permite, regidora, constitución de la talidad, suspendida la presenta la reunión, una disculpa. Y pendiente para dar una fecha y hora a la organización de la misma. Gracias.